Un arduo trabajo es el que ha estado realizando por la emergencia, la erupción del volcán Calbuco, el Comité de Emergencia Comunal de Puerto Varas encabezado por el alcalde Álvaro Berger. Desde el primer minuto de esta emergencia se ha estado trabajando en terreno, levantando un catastro, posteriormente haciendo llegar ayuda, agua para consumo humano, animal concentrado, forraje para el ganado, además también de poner a disposición todas las máquinas municipales, camiones, personal de taller municipal para ayudar a las labores de limpieza de esta gravilla y ceniza emanada de la erupción del volcán Calbuco. Ha sido un trabajo incesante que no ha cesado ni un instante, trabajando prácticamente las 24 horas del día con todo el equipo de profesionales de la Municipalidad de Puerto Varas, monitoreando constantemente la situación, atendiendo los albergues que se han habilitado, en este caso puntual, el Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas, realizando también en coordinación con la UNEMI, un gran trabajo precisamente para ir en ayuda de nuestros vecinos. Sin lugar a dudas que el levantamiento de requerimientos de agua para consumo humano ha estado desarrollándose en los últimos días por la Unidad de Operaciones del Departamento de Aseo Ornato y Medio Ambiente del municipio de Puerto Varas, llegando a entregar provisión de agua potable a los sectores de Petrohué, Ralún, Termas de Ralún, Ralún El Este y Rollizo. El día domingo se preparó una programación para comenzar la distribución de agua potable con estanques y envasada y a contar del día de hoy los sectores no abordados, entre ellos Calle Tue, Los Ladrillos, El Abra, entre otros, todo lo anterior con apoyo de camiones alquibes aportados por la UNEMI regional. El jefe del Departamento de Aseo Ornato y Medio Ambiente del municipio, Javier Soto, informó que desde las 23 horas del miércoles 22 de abril se inició un arduo trabajo en terreno con el equipo municipal y la maquinaria disponible para realizar la primera apertura de la ruta 225 hasta el puente Güeño Güeño, lo que permitió que equipos de carabineros y ejército pudieran acceder a la zona de exclusión para desarrollar labores de rescate, evacuación y posterior limpieza. Asimismo, un equipo de cerca de 35 funcionarios municipales ha estado en terreno apoyando labores de limpieza de ceniza, material particulado, desde este chumbre de viviendas e infraestructura pública y limpieza de canales de aguayubias. Por otra parte, un equipo de profesionales de la Secretaría de Planificación Comunal y Dirección de Obras realizó un levantamiento de los daños provocados por la emergencia a fin de preparar los dos primeros proyectos que va a financiar la Subdere para la habilitación y limpieza de colectores y canales de aguayubia a través del programa de mejoramiento urbano, lo que se complementará con proyectos de habilitación de espacios públicos 1, 2 y 3 sectores en Senada y normalización de suministros de agua potable mediante arriendo de camiones aljibe para sectores rurales de la comuna de Puerto Varas. Entre las tantas ayudas entregadas por el municipio de Puerto Varas a través del área social, el importante apoyo del alcalde Álvaro Berger, el pasado fin de semana se visitó sectores de Ralún, las termas de Ralún, los Zulmos de Ralún, Rollizo, donde se pudo conversar y entregar ayuda a los vecinos de este sector, quienes no lo pudieron hacer antes por la poca conectividad que existía por el camino cortado hasta este sector. Es muy buena para nosotros porque nos hace falta esto, así como está la situación del volcán, que tenemos harta ceniza igual por acá, así que muy buena la ayuda. Es muy buena, muy bien que vinieron todas las autoridades, se acordaron que nosotros existimos porque estábamos medio abandonados, pero bueno, estamos menos afectados que los demás, pero de todas maneras estamos afectados con ceniza. Y nos estuvo muy bueno, muy bueno que se acordaron de nosotros y ojalá que sigan siempre ayudándonos porque los necesitamos mucho, más que nada los adultos mayores y eso. Así que muy agradecido, muchísimas gracias por todos, de mi parte y de toda mi familia. Hoy día ya con tres o cuatro días que pasó el aluvión de todo lo que ocurrió, ya tenemos las autoridades acá en el lugar y eso es reconocible, esto es reconocible y en buena hora, la gente entendió, la gente prudentemente estaba esperando el aporte que se haga a través del municipio. Estamos todos conscientes de que ha sido un aporte que se ha hecho con sacrificio porque la prioridad lo tienen Senada y otros sectores. Y contentos, contentos que todo esto se esté haciendo en común acuerdo con la autoridad, tenemos otra autoridad que está presente en el lugar, siempre ha estado presente y es valorable lo que él hace con su equipo municipal. Complicado, con susto y ahora los animalitos que yo los tengo, los tenemos encerrados las ovejas, hace ya como tres días que nos largamos por el cenizo. Así que así estamos contentos y que tenemos una ayuda y lo agradezco un montón. El alcalde Álvaro Berger señaló que estamos trabajando todos los departamentos municipales en terreno, enfrentando la emergencia no solo en lo que se refiere al daño en la infraestructura, sino también con la comunidad, con el fin de poder contener y desarrollar acciones destinadas a una pronta recuperación de las localidades afectadas. En verdad tuvimos complicaciones en la ruta debido a la erupción del volcán Calbuco, lo que no nos permitió llegar antes justamente a estas localidades, pero hoy día ya cumpliendo con el compromiso de llegar justamente a todos los lugares que fueron afectados justamente por esta erupción, estamos hoy terminando el recorrido completo en Calletube, en Rollizo, en Ralú del Este, Los Ladrillos, Termas de Ralún y Ralún. Y la verdad que es importante estar presente, trabajando directamente, hoy día entregando fardos y fertilizantes a cada una de las personas y familias que habitan estos lugares. Eso agradece mucho, toda vez que tuvimos complicaciones que en la práctica podrían haber dificultado enormemente el cuidado de los animales, pero además también el trabajo directamente con la familia. También se debe informar que la UNEMI regional ha entregado a la fecha a la comuna de Puerto Varas frazadas, colchonetas, mascarillas y 300 cajas de alimento para los albergados. En los próximos días será entrega de herramientas de trabajo que se acopiarán en Ensenada para apoyar la labor de limpieza en la zona afectada.